Te llamo para repetir lo que el otro día pasó Las cosas que hicimos no se olvidan tan fácil, no Y hoy que estoy solito extraño tu cuerpo y no se me hace fácil Solo pienso en todos esos movimientos que me hiciste Deseo tu cuerpo, te tengo en mis pensamientos, baby, me pones grave Me hiciste excusa así, yo sé que solamente tú sabes Me encuentro solito en mi habitación, no lo pienses, Kylie Quiero repetir todo lo que pasó, deseo tu cuerpo Te tengo en mis pensamientos, baby, me pones grave Me hiciste excusa así, yo sé que solamente tú sabes Me encuentro solito en mi habitación, no lo pienses, Kylie Quiero repetir todo lo que pasó, baby Bien concentrado, ella sola es mía La pienso todo el día de las cosas que le haría ¿Cómo empezaría si en mi cama la tendría? La desnudaría, lento y mucha satería Pero me fui por la vía de la fantasía Crema de caramelo pa' darle una lambía Besos corridos en el cuello y mucha suciería Diferentes poses pa' dejarla bien pa'l tía Es que te quiero pa' mí Hacer esas maldades que no se encienden fácil, baby Dime de lo que yo creo Deseo tu cuerpo Te tengo en mis pensamientos, baby Me pones grave Me hiciste excusa así, yo sé que solamente tú sabes Me encuentro solito en mi habitación, no lo pienses, Kylie Quiero repetir todo lo que pasó Deseo tu cuerpo Te tengo en mis pensamientos, baby Me pones grave Me hiciste excusa así, yo sé que solamente tú sabes Me encuentro solito en mi habitación, no lo pienses, Kylie Quiero repetir todo lo que pasó Estoy solito yo acá, dime dónde tú estás Te envié mi locichón por WhatsApp Ya no aguanto esperarme, solo desesperar Dégale que quiero volverte a probar Es que te quiero pa' mí Hacer esas maldades que no se encienden fácil Es que te quiero pa' mí Hacer esas maldades que no se encienden fácil Dime qué es lo que yo creo Giovanni Guerra, mami Chistoa, baby Dímelo, Big B Hustle, Magic Rhythms B